ORT informa. Tras bloqueos carreteros en todo el país, incluidos siete puntos en Tamaulipas, los campesinos consiguieron ser escuchados por el gobierno federal y lograron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien de nueva cuenta le pedirán que libere los recursos y revise el presupuesto para el sector agropecuario, el cual ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados Federales. Los inconformes aseguraron que el movimiento no termina, que estarán en pie de lucha para dar seguimiento a los acuerdos, y destacaron que en la movilización no existen banderas ni colores de partidos políticos. Señalaron que la liberación de las carreteras está garantizada por lo menos hasta el próximo jueves, cuando sostengan la reunión con el gobierno federal. Las altas temperaturas, cuya sensación térmica ha superado los 46 grados, ya hicieron estragos en la salud de los albañiles. De acuerdo al dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Juan José Aguilar, los trabajadores de la construcción ya han sufrido golpe de calor, sin embargo han logrado recuperarse después de que han sido atendidos de forma oportuna. Dijo que a pesar de que ya inició la época de canícula, el periodo de verano que más calor se sentirá está por llegar. Además dijo que no es posible modificar los horarios de los obreros, ellos deben iniciar su jornada a las 8 horas y terminar a las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde con una hora para comer. Pese a estos casos de golpe de calor que se han presentado entre albañiles de la Croc, ya todos están conscientes de que el trabajo de la construcción es de alto riesgo. En el marco de una reunión con los tres niveles de gobierno para presentar un estudio de riesgo para que se tomen acciones preventivas, la Comisión Internacional de Límites y Aguas exhortó a la ciudadanía que vive en colonias asentadas dentro del bordo de contención del río Bravo a que desalojen con tiempo sus viviendas para evitar la pérdida de sus bienes materiales y de sus propias vidas, pues en casos de desborde resultarían gravemente afectados. Así lo externó David Negrete Arroyo, quien exhortó a las asociaciones que apoyan en la construcción de viviendas a no hacerlo en áreas identificadas como de alto riesgo.